Música Salte a mitad de los padres, a tu buen día sin amor No te vayas por el aire, préstame tu corazón No te vayas por el aire, préstame tu corazón Que a los cielos de tus ojos, alegrar y recordir Y fallate lindo lindo, no te hagas el que no es Fallate linda linda, no te hagas el que no es Y al alma llore en tu pecho una flor, mejor reja para andar Y a las tramongas de fallate, con mi amor no te irá a marchar Ya verás que lindo cuando amanezcas, marchadita ya me andas Solo vuelve a fallarte, no quiero volver a llorar Cuando escuches esta samba, sobre el viento y regresar Cuando escuches esta samba, sobre el viento y regresar Cuando llegue siempre esta samba, bailarás al cantar Porque cuando bailo siento, como me haces a bañar Porque cuando bailo siento, como me haces a patear Y al alma soy en tu pecho una flor, mejor dejo calentar Y en esa manca del campo ya te combino el moro de la marcha Y al alma soy en tu pecho una flor, mejor dejo calentar